En una épica batalla de tres personas... Sí, mira, aquí estamos los tres. Los voy a acabar con todos, los que tengan mis armas. Bueno, ya. Voy a acabar con ustedes, grandísimos hijos de sus putas madres. Nah, ya voy a acabar con ustedes. No me vas a matar. Ábalos como una niña. Mierda, eres como un hijo de... Hijo de... Eres un idiota. Oh, gracias, gracias, gracias. No, te lo está diciendo a ti. Mierda. Bueno, yo por mientras voy a leer. Mientras que ustedes arreglan los problemas. Pero qué buena la lección de hoy. Pendejo. Bueno, voy a acabar con ti. No, no lo creo. Sí, yo creo. Ataque de espada... Este... Invisible. ¡Oh, no! Ja, fallece. ¿Eh? ¿Dónde estás? Oh, ahí estás. Ja, fallece. No lo creo. Bueno, patada múltiple. Wassup. Ja, esta vez no fallé. No me digas. Bueno. Botreta de la coña. Oye, quítate la lectura. Construyes mi observación. Pero qué pendejo. Ya estoy. Que me hartas. Ataque de garfio multidoloroso. ¡Oh, no! Estoy muy herido. Estoy demasiado herido. No puede ser. Creo que voy a morir. Estoy muy herido. Ahora voy a quedarte encima a... Fallé. No, me digas. ¡Ah, sí! Esta vez sí. ¡Yep! ¡Oye! No, en los huevos. Ja, 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 ja. Qué pendejo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? No, cierto. La pelea. ¡SORIO! Ahora sí, yo te voy a cagar. Ay, no. La perra ya me va a matar. Ahora sí te cagó el payaso. Te voy a putear. ¡No! Después de mucha violencia. No necesitabas comerte toda mi ropa, genio. Pues sí, necesitaba comerte toda tu ropa. Mierda. Entonces, yo me voy a comer la tuya. ¡No! ¡Qué rica está! ¡Qué rica, qué rica, qué rica! ¡Qué rica, qué rica! ¡Qué rica, qué rica, qué rica! Bien, ya me tumbó para alcanzar para los dos. Y ahora, soy el dominante máximo. ¡No! ¡Lo crea! Oh, pero qué pendejos, ha muerto. Eso es un Poker Face. ¡Ah! Yo también me voy a comer. ¡Sí, ganamos! No, solo un ganador puede haber. Entonces, yo ganaré. ¡Wassup! 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 Fatal team. ¡Wassup! Fatal team. Y lo he vencido, sí. Y el golpea bien, gallina. No me llames gallina. No, en los huevos. No. Oh. Sí, le he vencido a... Y el camarógrafo ganó. WAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH